oración poderosa san miguel arcángel implorando su ayuda y protección en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén con glorioso san miguel arcángel príncipe de las milicias celestiales y defensor incansable de la luz y la verdad en este momento de profunda necesidad y reflexión me inclino ante tu majestuosa presencia con un corazón lleno de fe y esperanza buscando tu protección divina y tu inigualable intercesión reconozco tu poder supremo y tu papel como guardián de aquellos que desean caminar por el sendero de la justicia y la rectitud y por ello me atrevo a elevar mi voz hacia ti con un fervor sincero te ruego san miguel que extiendas tus poderosas alas sobre mí y sobre todos mis seres queridos rodeándonos con tu luz resplandeciente y tu fuerza enquebrantable en un mundo lleno de incertidumbres y desafíos donde las sombras a menudo intentan oscurecer la claridad de nuestros corazones te imploro que nos brindes un refugio seguro que tu presencia como protector nos infunda valor y determinación para enfrentar cada obstáculo que se nos presente en los momentos de duda y temor cuando el camino parece incierto y las tempestades de la vida intentan de enviar nuestra atención de lo que realmente importa te pido que nos recuerde la importancia de la fe y la confianza en el bien que tu espada brillante y afilada corte las cadenas del miedo y a veces nos aprisionan permitiéndonos avanzar con confianza hacia nuestros sueños y metas oh san miguel aliado de aquellos que buscan la verdad te pido que nos fortalezcas en nuestra lucha diaria que nos ayudes a discernir entre el bien y el mal y que nos guíes hacia decisiones que reflejen la bondad y la compasión en medio de las adversidades ayúdanos a mantener la serenidad y el equilibrio recordándonos que somos más fuerte de lo que queremos y que con tu ayuda podemos superar cualquier desafío te agradezco por estar siempre a mi lado por ser esa luz en la oscuridad y el faro que guía mis pasos confío en que tu presencia me brindará la seguridad y la paz que tanto anhelo y que con tu intervención podré enfrentar los retos de la vida con una renovada esperanza y un espíritu indomable que tu protección nos acompañe en cada momento y que tu amor y tu luz nos envuelva siempre amén